Música Hoy vamos a hablar sobre 3 aceites esenciales que nos ayudan muchísimo a cumplir nuestras metas Hablaremos de, en concreto, el aceite esencial de romero, el de limón y también el de albahaca exótica que tal vez no lo conozcáis demasiado pero os daré más información sobre él en este vídeo Bien, empezamos hablando sobre que los aceites esenciales, me imagino que ya lo sabéis pero tienen un gran poder sobre nuestras emociones y sentimientos porque el sistema límbico entra en contacto directo con los aromas Entonces, los aceites esenciales nos proporcionan todo este potencial y son capaces de trasladarnos a estados que ya han sido olvidados o que incluso para programarnos unos nuevos sentimientos y sensaciones Además de para facilitarnos la gestión de ciertas emociones que tenemos un poco ahí atravesadas En esta ocasión, como os digo, veremos 3 aceites esenciales que son utilizados para mantener la concentración y el foco en todos nuestros objetivos sin perdernos por el camino Vamos a comenzar hablando por el aceite esencial de romero que lo tengo por aquí Para mí es el principal aceite esencial en cuanto a enfoque mental se refiere tanto en su versión alfapinero como cineol, alcanfor o verbenona Todo esto, lo que acabo de mencionar ahora, son sus principales quimiotipos No os asustéis, son los tipos de químicos que podemos encontrarnos en el aceite esencial de romero En su versión de cineol, pues puede servirnos para mejorar muchísimo la falta de concentración y la memoria deficiente Esto puede ayudar muchísimo a las personas que son de tipo Vata en Ayurveda Los puntos clave para mantenernos con la mira en nuestros objetivos nos lo puede aportar el aceite esencial de romero Si no tenemos suficiente capacidad para mantener la concentración en aquello que deseamos conseguir o las metas, pues parecen que están muy alejadas El aceite de romero nos puede ayudar, el aceite esencial de romero También es de especial interés para todas aquellas personas que no consiguen despejar su mente porque proporciona claridad y una agudeza mental necesarias para poder tener esa mente libre y despejada Sin embargo, si su quimiotipo, si su tipo químico es verbenona además de funcionar como un antidepresivo también estimula de igual forma la memoria Es muy interesante para todas aquellas personas a las que les cueste mucho sobrellevar una derrota o también cuando iniciamos un plan y queremos alcanzar una meta muy concreta y necesitamos tener ese estado anímico muy positivo el romero pervenona nos ayuda En muchas ocasiones también necesitamos realizar unos cambios o plantearnos nuevos objetivos porque nuestro estado emocional ya se ha ido degradando y nos sentimos tristes o abatidos pues el romero verbenona aporta toda esta armonía anímica y también sin perder de vista la cualidad propia de agudeza mental que nos proporciona el romero Luego, si su quimiotipo es alcanfor nos puede ser muy útil en falta de concentración Es un tónico en general el alcanfor por lo que favorece el bienestar físico y emocional Al igual que sus otras versiones estimula la memoria y además nos da esa claridad mental Otro dato muy interesante también es que el romero de quimiotipo alcanfor es el que mejora la capacidad de recordar eventos Podemos apoyarnos con mayor facilidad utilizando este aceite esencial y realizar tareas incluso a una hora determinada en un futuro que nos acordaremos seguro Esto es algo muy positivo cuando por ejemplo estamos intentando alcanzar un objetivo concreto sea cual sea Precauciones de uso con el aceite esencial de romero Ingerirlo puede causar efectos convulsionantes Especial atención entonces en personas que tengan epilepsia Consulta siempre con un médico antes de utilizarlo ¿Cómo usarlo? Vale Pues es muy sencillo Puedes emplearlo en un difusor de ultrasonidos y así de esta forma ambientarás la estancia donde te encuentras tiene ese aroma a bosque, a campo tan rico y te beneficiarás de todas sus propiedades simplemente con el aroma Cada difusor tiene unas medidas específicas así que la cantidad de gotas que tengas que echarle variará en función del tamaño del difusor que tú tengas en casa o de la preferencia de intensidad de ese aroma que tú quieras pero bueno, vamos a decir que normalmente simplemente con unas entre 5 y 10 gotas en el difusor ya es suficiente También puedes abrir simplemente el frasco de esta esencia y olerla Tantas veces te sea necesario Recuerda no respirarlo muy profundamente porque tiene un olor intenso y a ciertas personas que son más sensibles les puede resultar incluso irritante mantenerlo a una distancia razonable donde tú ya empieces a notar ese aroma lo abres y hueles Bien, ahora hablaremos del aceite esencial de limón El limón es otro de mis aceites esenciales preferidos para cuando nos falla la concentración o cuando llega ese cansancio mental Muchas horas de estudio o mucho trabajo mental pues realmente nos puede agotar tanto física como mentalmente Cuando sientes, por ejemplo, la cabeza que la tienes hecha un lío o que no sabes qué hacer estás como... Pues el aceite esencial de limón es muy útil Ayuda muchísimo a mantener ese pensamiento más claro y sobre todo racional aporta flexibilidad mental Cuando estamos en plena creación de un plan para conseguir nuestros objetivos el aceite esencial de limón puede ser muy buen aliado y para volver a retomar ese foco Si estás, por ejemplo, estudiando o... Si estás preparándote para exámenes tener aceite esencial de limón muy cerca pues te ayuda Te ayuda incluso pues... Puede ser combinable con el aceite esencial de romero para... De cualquier quimiotipo que hemos hablado antes La combinación de estos dos aromas pues da un toque como muy fresco y despeja la mente además de mantenerla enfocada de una forma increíble También sabemos que cuando luchamos por conseguir ciertas metas que son más exigentes pues puede aparecer esa fatiga que hablaba antes, ¿no? El cansancio mental el cansancio físico Pues el aceite esencial de limón de nuevo nos ayuda a mejorar esta condición Pero... Tal vez lo que más me gusta del aceite esencial de limón es que nos brinda optimismo y genera dinamismo Nos aporta alegría además de darnos buen humor Nos conecta con el momento presente Algo que es fundamental cuando quieres conseguir una meta Debemos ser conscientes del aquí de la ahora para poder labrar ese futuro que deseamos ¿Cómo usar el aceite esencial de limón? Pues al igual que con el romero podemos añadirlo en nuestro difusor de ultrasonidos añadiendo unas pocas gotas pues ya notaremos ese brillante aroma que tiene y cómo desprende por toda la habitación y cómo se carga de positivismo esa estancia Puedes mezclarlo con romero a partes iguales o como tú prefieras En el difusor pues lo que comentaba antes entre 5 o 10 gotas o incluso 20 depende del tamaño de tu difusor y puedes difundir este aroma de esencial de limón durante media hora tres veces por día Si no te es posible tres veces por día pues bueno rebaja el número sin problema pero lo ideal es esto para que tenga el efecto deseado Si no tienes difusor pues puedes echar unas gotitas del aceite esencial del limón romero el que sea en un bol pequeñito de arroz integral crudo y allí le añades esas gotitas y lo mantienes cerca para poder oler y beneficiarte de esas propiedades También puedes olerlo directamente del frasco las veces que necesites pero tengo en cuenta una cosa esto El aceite esencial de limón como cualquier otro aceite esencial de cítrico puede producir fotosensibilidad ¿Esto qué significa? Si lo aplicas en la piel Esto significa que puede ser perjudicial para tu piel si te expones al sol después de haberte aplicado aceite esencial de limón o de cualquier otro cítrico en tu piel pero como en este caso solamente es para aroma no os preocupéis Y bien llega el momento de saber sobre la albahaca exótica Este aceite esencial nos ayuda muchísimo cuando estamos con este aturdimiento mental letargo que estamos así como no nos concentramos nos permite además dejar de controlar en exceso y nos da esa capacidad de mantener un equilibrio y tranquilidad interior La albahaca exótica es muy útil para poder dejar ir esto y además para conseguir mirar con claridad todas nuestras metas y llevar a cabo pues esos propósitos que nos hemos ido proponiendo ¿Cómo usar el aceite esencial de albahaca? Pues en este caso puedes realizar un masaje en la zona del plexo solar entre nuestro ombligo y el corazón haríamos este masaje y lo haremos en círculos que giran en el sentido de las agujas del reloj si también tienes problemas intestinales pues aprovecha y masajea también esta zona de la misma manera añadimos es muy fácil podemos poner aceite vegetal el que tú prefieras de sésamo de almendra de coco añades un poco en la palma de tu mano y unas gotitas de aceite esencial de albahaca dos, tres y te aplicas este masaje con mimo estás el tiempo que te haga falta te lo dedicas para ti ese momento y verás como dejas ir y como se produce esta claridad no utilizar durante los tres primeros meses del embarazo los aceites esenciales en este caso no lo uses puro en la piel para el masaje como te digo añade un vehículo un aceite vegetal y y no es necesario añadir más de dos gotas dos, tres gotas no hace falta más como siempre digo los aceites esenciales menos es más así que si ah también se me olvidaba nota importante toda la información que os muestro que os cuento es informativa así que antes de comenzar a tomar aceites esenciales a utilizar aceites esenciales en tu piel por favor consúltalo antes con un médico si tienes algún tipo de patología o sobre todo si padeces de alergias tengas enfermedades crónicas o no es importante porque aunque lo veáis aquí en un botecito pequeño es muy perdón es muy concentrado es muy potente y hay personas que son sensibles con lo cual no lo utilicemos como si esto fuera no sé colonia porque no lo es son aceites muy concentrados cada uno con su personalidad que nos pueden ser muy muy beneficiosos pero como siempre digo menos es más tampoco hay que tomarles y tenerles miedo pero si tenéis dudas tenéis que consultar antes sobre todo si estás embarazada o en fase de lactancia consultalo previamente con tu médico y bien si os decidís a realizar estas prácticas con estos tres aceites esenciales me encantaría que me lo comentases y me dijese qué tal os ha ido o qué combinación es la que habéis hecho y la que más 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 os ha gustado espero que os haya servido este vídeo que os haya sido muy útil y que estéis muy 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 bien chau 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 Gracias por ver el video.